bueno por acá amigos ese es un bonito lugar donde lo que es ahorita el verano activan las bombas y para venir a disfrutar un rato que el agua le esté cayendo un rato para apagar un poco el calor toda esa área de allí bueno vamos a seguir así es de que seguimos bueno y vean por allí ese carretón que llevan hablando espera unos perritos que andan por ahí montados amigos ya había subido uno jalando otro carretoncito y ahí andan llevando paseando los perritos nada más que esos son pequeñitos creo que son chihuahua amigos por eso son de los pequeñitos que andan ahí como dos o tres en cada cajoncito de esos bueno así de que bueno por el momento los vamos a ir por acá en este camino que está acá en lo que es de cómo está esta cosa por ahí y vamos a ir caminando hacia la parte baja y vamos a ver que nos encontramos por este lado y como siempre les menciono siempre mostrándoles un poquito de todo amigos de todo lo que vayamos encontrando por acá la verdad pues está muy bonito por acá amigos y lo bueno amigos que pues por el momento en esta en esta ocasión pues tenemos todavía el día de mañana libre amigos tenemos feriado día de victoria de allí muchas personas caminando disfrutando amigos este bonito día como les menciono bastante asoleadito un clima muy bueno y aquí andamos en lo que es burlington amigos esto pertenece a burlington canadá siente que bueno también como les digo vean por acá le voy a mostrar acá yo sé que algunos le gustan los jardines y la variedad de colores amigos en lo que son los jardines así es de que bueno en lo personal pues a mí también me gusta mucho lo que son los jardines híjole por ahí un pajarito rojito y pues algún día amigos que ya ya esté de regreso en mi lugar amigos le voy a mostrar cuando ya tenga por ahí bien arregladito a mi gusto así es de que muy bonito cuando uno mantiene bastante arregladito amigos los lugares que uno quiere ver bonito así es de que ahí se lo voy a estar mostrando no sé cuándo vaya a ser pero ojalá Dios nos siga prestando vida para poder completar algunos algunos sueños que uno tiene todavía y ya les voy a mostrar unos 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 patitos amigos bueno andan unos de este lado y andan otros por aquel lado pero bueno vamos a ver cuáles les mostramos así es de que seguimos amigos seguimos por acá andan estos son gansos canadienses así es de que se los voy a mostrar ya están grandecitos y es que estos amigos salen apenas deja de nevar y empiezan a ir naciendo ya van a ver estos son gansos canadienses son tan sobravos cuando tienen chiquitos hijitos así es de que voy a mostrárselos así es de que voy a mostrárselos son bastante grandes ya los que hace poco han nacido y por allá más atrás vienen otros que están más pequeños más pequeños que esto vean esto quiere decir que estos son hijos de los que ya pues digamos tienen un par de años que están poniendo y las primerizas son esas que vienen ahí que son más pequeños ponen un poquito más tardado vean este tan pequeñito bueno aquí están estos tres ya están estos tres vean estos están bastante grandes ya y eso es que nacen a principios de que la grama empieza con todo también a ir creciendo amigos vean bueno lo vamos a dejar ahí amigos con estos bonitos gansos y será hasta el próximo video vamos a ver